Es un gran placer realmente estar terminando este ciclo lectivo 2023 con la entrega de todos los certificados a 319 estudiantes que han hecho su trayecto en la Universidad Barrial. ¿Cuál es el balance que hacen de este año? Muy positivo, muy positivo teniendo en cuenta que nosotros asumimos en mayo y bueno, y era todo un desafío llevar adelante todo lo que implica lo que implica la U Barrial, entonces haber llegado a este tramo del año con la cantidad de estudiantes que pudieron hacer los talleres realmente para nosotros es un orgullo muy grande. ¿Cuál es el comentario de vecinas, vecinos que han asistido a los talleres de este año? Todos están recontentos, todos están felices, muy orgullosos de lo que ellos han logrado porque teniendo en cuenta que generalmente era gente que nunca había venido a la universidad que no había tenido la oportunidad de transitar nuestras aulas, nuestro campus que es tan lindo que hoy está en este día recibiéndolos entonces para ellos es una alegría muy grande para muchos es la primera vez que entran al aula mayor están muy contentos, están con sus familiares es un logro personal para ellos porque la universidad es importante para todas las personas de nuestra ciudad y bueno, y especialmente cuando venís a recibir tu certificado, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene? ¿Se vienen algunos cambios? Sí, justamente se vienen algunos cambios en el día de ayer nuestro Consejo Superior nuestro mayor órgano de mayor envergadura aprobó lo que de ahora en adelante se va a llamar el CUFIT es el centro universitario de formación integral para el trabajo es decir, va a estar orientado a todos cursos y talleres de lo que son los oficios, ¿no? y las áreas que dependían tanto de arte o de deporte que estaban en la UBA Real van a ser redireccionadas a las distintas secretarías que correspondan o a la Secretaría de Extensión o a la Secretaría de Deportes de Bienestar Pero se va a seguir apostando por la formación de los vecinos Se va a seguir apostando Nosotros nunca fue la idea de cortar o de terminar o de finalizar esos cursos sino de hacer otra distribución, otro ordenamiento, otra lógica de trabajo pero siempre en contacto constante con lo que son los vecinos No solo nuestras expectativas son a nivel local digamos de la ciudad de Río Cuarto aspiramos a un poquito más aspiramos a extendernos con nuestros cursos y con nuestros talleres a la región así que estamos muy expectantes de eso también de poder salir fuera de lo que es el Gran Río Cuarto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!